¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos aquí a este nuevo episodio de la serie de carreras ilegales callejeras Así que apóyalo con tu pedazo de like porque la verdad hace un pedazo de episodio que te caga miente Aquí estamos en lo que es mi casa que os voy a enseñar porque a continuación vais a ver que estoy dando un fiestón Aquí están viendo este pedazo de camisetón Supreme que es la caña hermano, decírmelo porque está guapísimo Y miren la gente aquí en lo que es la fiesta que estoy haciendo con el dinero que he ganado con padres de las carreras y de todo el rollo Miren bien como se lo pasa aquí la peña hermano Miren que han venido en sus coches, han venido aquí todo el mundo a celebrarlo a tope Y aquí tenemos mis carrazos, miren gente este pedazo de pepinazo de coche vale Déjenme los comentarios de quien es este coche en la película Fast and Furious vale Porque la verdad que si no lo sabéis compadre es para que se os metan con el ordenador que tiene ahí delante en la cabeza la verdad Bueno gente vamos al lío vale y es que hoy vamos a hacer un capitulazo épico vale Pero antes quieto que se me ha olvidado y yo se me ha olvidado de enseñaros la zapa que llevo hermano a huevo con la camiseta Que es la caña decirlo así que os busco unos conjuntos compadre que se caga la perra Bueno vamos a lo que vamos tío porque vamos a utilizar esta Yamaha R1 miente Esta pedazo de motaca mirenla que maravilla loco que pedazo de pepino Que tu no sabes lo que corre esta moto compadre ahora lo vais a ver Mirenlo mirenlo escuchen escuchen Uff no va niño no ve que es carrera que nos vamos a hacer con la moto loco Miren lo que es el cuadro del Lumbra Máquena tío del Lumbra Máquerzo a las 7 de la mañana tu me entiendes no Así que vamos a ponerlo aquí porque si no vamos a pegar una hostia del carajo Ahora os voy a enseñar una cosita traigo cositas nuevas al episodio de hoy Quiero que reventéis a like lo que es el vídeo miren este como se ha asustado tu Vámonos tío Gente os lo digo de verdad miren como corre esta moto vale Tiene turbo y nitro tiene vale pero es que yo creo que no le hace falta Ahora van a ver ustedes vamos a poner la prueba de verdad Y es que en el capítulo de hoy fíjense Como corre la moto loco Fíjense en el capítulo de hoy vamos a hacer cosas super épicas Porque he metido un nuevo modo de carreras que ahora os lo voy a enseñar vale Nuevo modo de carreras que me lo pedí ahí y me lo pedí ahí a manzar Y bueno como estoy viendo que gusta mucho lo que son los capítulos de moto Pues por eso vamos a utilizar esta llamada R1 Aunque utilizaremos también un Ibiza Cupra que se va a cagar vaya la perra vale Espérate que voy a parar por aquí loco Ahí está y os voy a mostrar lo que viene siendo hermano Porque miren el mapa ahora solo no están las S de dólar Ahora están todas las banderitas estas compadre son carreras Y es que está todo el mapa lleno compadre Podemos tirarnos toda la vida haciendo ya carreras Porque bueno hay más mods de carreras Pero yo he traído esto para darle caña de la buena Nos vamos a ir para arriba para el desierto vale Y vamos a darle cañita compadre Que tenemos unas carreritas super épicas En modo de circuito vale Mira niño mira mira La verdad que se pierde hasta el control de la moto loco Que maravilla tío Mira aquí tenemos una carrera de estas vale Ah me acabo de chocar tío Por enseñaros la carrera me he distraído Bueno vamos a coger lo que es la autopista Y le vamos a meter a tope a la moto Vamos a poner un poquito primera persona Para darle más realismo Aunque la verdad que es super difícil Que nos vamos a matar loco Que nos vamos a matar Espérate lo voy a quitar Lo voy a quitar porque si no nos vamos a llegar a la carrera tú Y vamos a tener problemitas de lo bueno vale Mira mira ahora así Así soy un pilotazo loco con las motos Es decir lo vamos a poner la a tope Mira niño dos, ochenta, dos, noventa Me veo como zumba la moto hermano Mira 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 Trescientos hermano Trescientos cinco Trescientos seis A la shit A la shit de Del carajo hermano Socio aquí estamos Voy a ponerla ahora a tope Y le voy a dar nitro A ver si pasamos de los trescientos diez kilómetros por hora Miren que épico tú Ya vemos trescientos seis Trescientos cinco Espera espera que le doy otra vez tío Es que no hay de coches que hay Y no quiero Oh el guardarraíz hermano Que nos metemos con el guardarraíz Y nos cortamos una pierna Vamos, vamos, vamos Miren trescientos treinta casi que cogió Uff Bueno hemos llegado en nada aquí compadre Que hemos tardado un minuto Yo no sé cuánto hemos tardado Pero hemos tardado súper poco A mí se me ha hecho súper rápido Espérate que me meto por aquí Lo coloco Tenemos la carrerita aquí mismo vale Y vamos a disfrutar Que nos vamos a pasar que te caga tú Gente comenzamos la carrera La primera carrera Pero se me ha olvidado de cambiar Lo que están los vehículos hermano Ahora la vamos a echar con coches La siguiente es contra moto ¿Vale? Vamos a intentar de ganarle a todos estos coches Que los coches hay algunos que corren mucho Miren ya están tirando de nitro Tío ya es que son Mira se están chocando Son unos cafres Mira, mira, mira Oh Un equis porrazo Se están accidentando La gente está zumbada de la mente hermano Estas carreras son súper guapas eh Hubo alguien que me las pidió ahí a tope Que traiera carreras Pero hermano que me estoy concentrando aquí Miren que curva Como tumbo Mira como tumbo tío Mira, mira, mira Es que es todo un piloto De moto de carreras ¿Vale? Mira, mira niño Miren que curvón Vamos saltando el cruce tío Vamos pelo eh Somos unos zumbados eh Vamos sin casco Sin protección Y eso no puede ser Debemos de llevar lo que es casco siempre Porque podemos matar A nuestro personaje Y eso es un pelotazo tío Hay que hacerle el encierro y todo Es un show Vamos, vamos, vamos Oh tío Oh no, no, no Levántate, levántate que vienen Oh Gente no sé si se han dado cuenta Pero Viene un helicóptero justamente detrás Nos ha pegado pastón Lo que son los contrincantes ¿Vale? Porque Franklin se ha tirado 3 horas Para levantarse Le dolía las piernas Y fíjense que tenemos Un helicóptero de televisión Vamos a este caballito tío Vamos, vamos Uh, ese hombre se la pegó tío Bueno Sé que aquí en España Nosotros siempre llamamos a estos caballitos Aunque yo una vez Cuando viajé a México Allí se llama caballitos A lo que viene siendo Tomarse una copita de estas pequeñas ¿No? Como un chupito ¿Vale? Es súper gracioso ¿Vale? Con par de lo que cambia una palabra De un país a otro ¿Vale? Vamos a darle caña A tú que estamos aquí Oh, que nos salimos de la carretera ¿Vale? Dejenme en los comentarios Lo que viene siendo De dónde me ven ustedes ¿Vale? Que sé que me están viendo un montón Y estos vídeos están siendo un taco apoyados Dejen ahí con un emoticono de juego ahí De dónde De qué parte del mundo me están viendo Que voy a dar los corazón ahí A todos los comentarios Intento dar como no son siempre a tope La verdad Pero a veces son ya muchos, muchos comentarios Pero bueno Voy a darle a tope A todos los comentarios Voy a intentar responder al máximo posible Mira niños Mira Un tío Me creía que era una vuelta Y son dos tío Me cago en todo Vamos a darle caña de la buena hermano Vamos a ganar esta carrera tío Bueno No me di cuenta tío No hemos quedado sin gasolina No he estado atento tío Me puse a hablar Espérate que voy a echar gasolina Vamos a ver tío ¿Qué pasa aquí compadre? No podemos echar gasolina No podemos echar gasolina tío Me cago Es una mierda Hemos perdido esta carrera ¿Vale? Pero no os preocupéis Porque vamos a comenzar este tío Aquí ya sí que tenemos motos Vámonos Pues miren, miren las motos Cómo corren Una auténtica locura Son doce contrincantes ¿Vale? Doce motos ¡Uh! ¡Qué pasada tío! Pues vamos a darle un poquito de caña aquí Porque yo me he dado cuenta Que hay motos que corren bastante ¿Eh? Miren, miren ese cómo corre Yo me estoy coscando tío Y nuestra moto corre la más Es la mejor ¿Eh? Niño, qué pasada ¿Vale? Hay que ir con cuidadito tío Porque podemos chocar con un coche Que hay tráfico Y es un problema ¿Vale? No tío Uy, qué piloto tío ¡Oh! Eh, hemos atropellado un animalito Compadre Y ha rebotado la moto Tú, que casi llegamos Bueno, bueno El del helicóptero Se ha tenido que quedar flipado Porque me ha visto seguro La coronilla Tú me entiendes, ¿no? Porque es que hemos llegado A una altura de helicóptero ¿Sabes? Oiga, el carril de tienda Un poquito complicado Que podemos pegárnosla Que la moto mira cómo se va ¿Eh? Uy, cómo se va en la tierra Tú Esto debe ser por la goma Que tenemos Que tenemos una goma de carretera Y al noce de taco No ve cómo se va, ¿eh? Ey, 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 ey Despreno también Como que anda un poquito Chunga la moto, ¿eh? Bueno, igualmente Vamos los primeros Vamos a esperar Que lleguen esta gente Vamos a darle Un repazo ahora Cuando nos pasen Porque si no Va a ser esto un poco Como aburrido, ¿no? Porque hemos ganado Es que nuestra moto Es la mejor, tío Miren cómo corre ahora este tío, ¿eh? Venga, máquina Hasta luego No ve qué pazote Que le he pegado tú Encima le he dado nitro, ¿eh? Dos guarros Dios mío Yo no sé No me lo puedo creer ni yo De que estemos vivos todavía Porque he esquivado Por lo menos dos coches Qué locura, hermano Voy a ganarme la carrera, hermano Mira, mira, mira Toma invertido, tío Toma invertido Qué pro, canío Qué pro Vamos que nos vamos, hermano La siguiente carrera Y en esta carrera, tío Deberíamos haberla hecho Una moto de crow, tío La verdad Deberíamos haberla hecho Con la moto de crow Porque esto encierra La moto nuestra No va, ¿vale? Joder, tío En esta carrera, gente Hemos apostado 100 dólares, ¿vale? 100 dólares Qué cojones 100.000 dólares ¿Han visto este con la moto de crow Compadre, botando? Miren qué barullazo de personas, ¿vale? Bueno, gente Lo he dicho Hemos apostado 100 dólares, ¿vale? O sea, que todo el que haya apostado 100 dólares conmigo No ve que me lleva la señal Va a perderlo, ¿vale? Porque voy a intentar ganarlo Aunque miren cómo corren aquí las motos, tío Bueno, se van pegando Miren, miren Se van pegando estos dos Aparta, cojones Mira, mira Mira, tío Mira, miren Se van pegando Son unos guaros, ¿eh? Vamos a darle pasote Ahora por aquí es complicado Tenemos tierra, gente Tenemos tierra Vale, gente Apoya este pedazo de vídeo Con tu pedazo de like Compártelo con todos tus colegas Que les guste lo que son las carreras Porque ahora vamos a hacer una carrerita Con el Zupra, ¿vale? Estamos casi a punto de llegar a la meta En la primera vuelta Son dos vueltas Y si ganamos Vamos a ganar un dineral, hermano Torque haya apostado 100.000 dólares como yo Pero voy a tener que sortar, compadre Porque mira, ya vamos primero Espero no caerme, tío Porque como no Ya la hemos cagado, ¿vale? Bueno, segunda vuelta, gente Segunda vuelta Vámonos, tío Fíjense cómo la rueda trasera se va Porque es que con la tierra, tío Miren, este quedó descalificado, ¿vale? Se le tuvo que romper la moto O se quedó sin gasolina Como me pasó a mí antes Aquí cuando te quedas sin gasolina No puedes repostar Y te jodes, ¿vale? Y miren la gasolina como la tengo Miren, gente, miren Lo pone un poquito en primera persona Que sé que hay gente Que le mola un montón ¿Vale? Aunque esto es peligroso Esto es peligroso Bastante peligroso, ¿vale? Se me ha ido la moto Y me va a matar con el guardarraíz Y no es plan de jugársela Oye, tío Estos son Miren, miren Los últimos Los vamos a pasar, loco Hasta luego Bueno, gente Los ganadores, ¿vale? Vamos a ganar Ah, que este no era el punto, tío Espérate El siguiente Pues tampoco, tío Me ha hecho todo el cuello, ¿eh? Vale, será el siguiente, ¿no? Ahí está, el siguiente es el punto Vamos a ganar, hermano Y me voy a forrar En el dólar, ¿vale? Hermano, ganadores Ganadores Pastica buena, niños Pastica buena Toma ya Uh, medio kilo de billetes Ocio, es una pasada Vale, gente Vamos a echar una carrera Con el Ibiza Cupra Que hubo gente Que me pidió El CEA Ibiza, ¿vale? De CEA Ibiza Solamente está este modelo Y el normal, ¿vale? Pero yo he querido meter Este un poco tuning Aquí tenemos a mi compadre El Willy Que no, que se llama Jimmy Que ya lo sé Miren el coche de Jimmy Jimmy es un máquina, ¿eh? También, ¿eh? Tiene su coche tuneadito, ¿eh? Un Ibiza, ¿eh? Un poquito calorrito también Es que el Jimmy El Jimmy es un crá, tío Míralo, míralo Mira como se fuma su cigarro Mientras vamos a coger su coche Y nos la vamos a echar Miren, miren Qué maravilla de CEA Yo tuve un CEA Ibiza también En la vida real, hermano Miren el interior Parece que estoy subiendo En el de verdad Qué pasada, hermano Qué pasote Oigan, oigan Miren, miren Los cronómetros estos, tío Vamos a darle Lo que es la carrera Tres Dos Uno Y comenzamos la carrera, socio Vámonos ¿Qué pasa aquí, tío? Tardó mucho en salir, ¿eh? Joder, loco Ha tardado un montón en salir ¿No ves las carreras estas? Vale, esta carrera ya Con coche Vamos a intentar de ganarla Aunque esto lo veo yo Un poco locura, ¿no? Miren este tío Lo ha dado por mí, ¿eh? El del coche amarillo Qué hipa ya, tío Coche amarillo Mira, mira, mira Ese del coche amarillo Es un puerco, ¿eh? Lo voy a intentar echar yo ¡Oh! Cago en todo, tío Todo por estar pendiente a él Miren lo que estamos haciendo Con el 4x4 ¡Eh! Mira, socio Este es el Lamborghini Del otro día Quien vio los capítulos anteriores A veces se acuerda Alguien que es el Lamborghini ¡Loco! ¡Me chocó! Toma, esto te pasa ahora Por chocarme Mira, volcado Se jode ahí Se jode por romperme el coche Que me choqué con el otro Espérate, tío Vale, gente Son dos vueltas Miren, están chocando La gente Se están yendo al carajo ¡Qué puerca es aquí la gente, tío! ¡Socio! Mira, el del Lambo otra vez Ya ve, tío Sí del cojón Vaya Sí del carajo Puda, sí, carayo Como dicen los brasileiros Puda, sí, carayo Me la voy a hacer por el monte Joder, loco Me estoy cargando Los vados del coche ¡Ey! Uy, pero ¿por qué hacen eso, tío? Escúchame No, vea Me estoy cabreando, eh Me estoy cabreando ya Me están tocando los cojontillos ¿Vale? Espérate, compadre Que me la voy a hacer por aquí Por lo menos voy a intentar Yo sé que no voy a ganar Porque miren, ya los contrincantes Van a llegar a la meta Pero voy a intentar Que este de amarillo no gane Solamente por ser tan puerco Ahí voy a intentar echarle a la carretera Ahí, al monte ¡Vámonos! 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 Un tío que nos va a dar el pasón El de amarillo Yo espero que no gane ¡Vámonos! 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 Lo tengo pegado al culo, eh Lo tengo pegado al culo ¡Uh! Jimmy se asustó Míranlo, eh Se asustó el Jimmy ¡Miren, miren! ¡Oh! ¡Mira cómo se ha quedado el coche, tú! ¡Mira cómo se ha quedado! ¡Qué postura! Gente, comenzamos con la siguiente carrera Esta vez me la voy a hacer Que te cagas, ¿vale? Vamos a darle caña De la buena al coche Ahora ya sí que he salido bien Ahora sí he salido bien Que también, compadre Estoy compitiendo contra Bugatti Contra Lotus Estoy compitiendo contra Garrazos Pero miren Que me la voy a hacer Que te cagas Porque yo soy un poquillo aquí Mañas, ¿vale? Mira, 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 mira ¡Uh! Este Lambo corre, eh Este Lambo corre bastante Escucha, escucha, escucha Que me la hago por aquí Que me la hago por el montículo Y ahora le damos nitro, tío Nitro del bueno Ahí está Gente, si gano esta carrera Te lo juro de verdad Que le pego una patada Al que llega ahí a la meta Detrás mía, tío Le voy a dar una patada Le voy a hundir a la puerta ¡Oh! Que me pasó este, tío Esto es difícil Esto es difícil Porque el tráfico está un poco denso, eh Miren los conejos Estoy atropellando conejos, tío Vale, gente Lo que es la primera vuelta No hemos sido los primeros, ¿vale? Espero que ahora en la segunda Voy a darle nitro del bueno Vale, segunda vuelta Segunda vuelta ¡Miren, miren, miren, miren! No, eh Este es un piloto, tío Este es un piloto Bueno, gente Si gano esta carrera Vamos a hacer ahora otra, ¿vale? Pero vamos a poner a prueba La R1 Contra el Cupra A ver cuál de los dos corre más Yo doy por hecho Que va a hacer La R1, la verdad Pero bueno Vamos a echar un piqui Para verlo ahí En plan Vs, ¿no? Vs Cupra Contra la R1 ¿No, compadre? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, niños Que somos los primeros Somos los primeros, tío Que ganamos No, gente Que vamos a ganar Que vamos en primera posición No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que esto me pasa a mí aquí En la meta, tío Endereza, endereza Vamos a darle nitro, niños Que quemo el coche Que quemo el coche Hemos ganado Hemos ganado, niños Los primeros No me veis que pasada Le va a reventar la puerta A esa que está allí, tío Al segundo Que ha enseñado este No me veis que se están cayendo Por el monte Debe pagar Compadre ¿Qué pasote, tío? Toma ahí Toma ahí que hemos ganado, gente Vámonos a lo que es el Piki Contra lo que es el Ibiza Cupra Bueno, gente Estamos aquí, ¿vale? Voy a ver si este tío Me acepta la carrera Que me dice que es Ey Quieto, me estaba diciendo Que era confidencial Mírenlo, lo leen ahí arriba Compadre que me lo ha aceptado, tío No, pues de tirón, compadre Vámonos a lo que es La carrera contra el Ibiza Cupra Vale, me he equivocado, creo Antes he dicho el Cupra No es la que estoy liando, hermano Con el Zupra Con el Cupra Várgame el ceño, tío Bueno, vámonos, tío Quietos Que aquí no es mi posición ¿Qué es aquí? Gente Piki Slavi Que nos vamos a echar Contra este Ibiza Vale, vamos a ver Cuál anda de los dos ¿Quién creen ustedes? Yo creo que anda mala moto La verdad Es que esta moto No es normal Coe casi 400, ¿eh? Que esto no lo coge El Ibiza Ni de casondeo, tú Vámonos 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 Uy, ¿me va a ganar? Ah, no, tío Qué va, qué va La vida Indelife Mira, tío Me la voy a ganar de caballito y todo Vámonos 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 Vé, niños Qué pepinada, ¿vale? Qué pepinada Menos mal que no he enganchado un palo de eso Porque si no, nos matamos, tío En medio, de verdad Que las carreras con moto Serán más guapas que con coche Tío, míralo Ahí va Ahí va el tío Venga, máquina Hasta luego, Jimmy Jimmy Neutron En verdad no era Jimmy, ¿vale? Era otra persona Pero bueno Es el coche del Jimmy, compadre La verdad Qué pasada Voy a aparcar aquí, tú Y bueno, mi gente Aquí están viendo que tenemos muchas carreras Muchas, muchas, muchas Incluso puedo modificar Para que sean otro tipo de coche En la próxima vamos a dejar Contra Lamborghini Contra coches así Dígame qué coche os gustaría ver Y bueno, dicho esto, gente Muchas gracias a todos por estar aquí Comparte este vídeo con todos tus colegas Para que llegue a un bombazo de gente Suscríbete si no lo estás Apóyalo con tu like Y vamos que nos vamos Que nos vemos en el próximo vídeo, campeón